Quizás el nombre Gaspar Enaine no resuene de inmediato en tu memoria, pero al escuchar Capulina, un montón de buenos recuerdos comienzan a girar en tu cabeza. Ese es el poder inigualable de los apodos en el mundo del espectáculo, un fenómeno que vimos con figuras legendarias como Chespirito, Cantinflas, Tintán, Resortes, Vitola, Piporro, Mantequilla y muchos otros cómicos más. Cada uno de estos apodos esconde detrás una historia fascinante, llena de anécdotas y momentos únicos, pero hay uno que destaca por su origen desagradable, el de Capulina. Estás en Crónicas Retro, continúa en sintonía. Antes de continuar, no te olvides de dar clic en el botón de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna historia como esta. La historia detrás del apodo de uno de los comediantes más queridos de México, Gaspar Enaine, conocido cariñosamente como Capulina, es tan singular como su carrera. Según algunas fuentes, el origen de su apodo no fue precisamente un halago, sino más bien un insulto que recibió durante sus primeros pasos en el mundo del espectáculo con el grupo musical Los Trincas. En medio de una actuación, mientras estaba dando unos pasos de tap, alguien desde el público lanzó un grito que resonaría en su vida para siempre. Muévete Capulina, comparándolo con una perrita bailarina famosa en la década de los años 40. Este comentario, lejos de ser un elogio, desató las risas y burlas entre los asistentes, marcando a Enaine de una manera que jamás habría imaginado. Esta es la versión más conocida del origen del apodo de Capulina, pero realmente es una historia endulcorada, una anécdota falsa para pasar más fácilmente el trago amargo de la desagradable génesis de nombre. La verdadera historia se aleja completamente de la inocente anécdota de la perrita bailarina para adentrarse en un terreno más oscuro y polémico. Según este relato, el apodo no derivó de una comparación con el acto de un perro en el escenario, sino de un chiste popular de la época que involucra un acto indebido de un joven hacia un animal, un policía y una respuesta desfachatada como remate del chiste, que terminaba con la misma frase El chiste no lo contaremos por ser de muy mal gusto y por hacer referencias al maltrato animal, pero no, no se trataba de una perrita bailarina. Esta versión no es un invento, no nos la hemos sacado de la manga. En Crónicas Retro todo lo fundamentamos con referencias válidas, a diferencia de otros canales con la misma temática y que inventan, sin ton y son, solo para ganar vistas. El mismo Gaspar Enayne Capulina contó el origen de su apodo durante una entrevista con Mónica Garza en Historias Engarzadas. El actor quiso suavizar la historia diciendo que en el chiste el niño fingía ser novio de una perrita en la calle, pero no hizo alusión a lo que ese niño se encontraba haciendo con esa perrita. Así que cuando el cómico se encontraba en el escenario bailando tap, alguien del público le gritó Entonces muévete Capulina y todo mundo rió. Por supuesto, el comediante se enojó mucho porque ya sabía de qué se trataba ese desafortunado chiste. Pero yo quiero la verdadera historia de verdad. No se puede. Me dio un ataque, no se puede. Un niño estaba haciendo cuentas, lo voy a pintar, haciendo de cuenta que era su novia una perrita en la calle. A ver, ¿verdad? Usted quiso, usted quiso. No más porque es su santo. ¿Qué haces, niño? ¿Ella está en la perra? No. Entonces muévete, Capulina. Ese cuento fue muy famoso hace muchos años. Años después, nadie se acordaba de la perrita Capulina y el apodo se convirtió en sinónimo de humor, alegría y una indiscutible capacidad de entretener que Gaspar Enainé supo llevar con orgullo y gratitud a lo largo del tiempo. En su primera película, junto a Marco Antonio Campos, en Se lo chupó la bruja, de 1958, nació el dúo Viruta y Capulina. Juntos alcanzaron un éxito monumental, realizando más de 30 películas antes de su separación, a finales de los años 60. Aunque ambos continuaron sus carreras en solitario, fue la magia de su colaboración lo que dejó una huella imborrable en el corazón del público. Algunos de los guiones de estas cintas fueron escritos nada más y nada menos que por Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Un ejemplo donde podemos apreciar la gran mancuerna de Capulina y Chespirito es en la película El camino de los espantos, de 1967, donde ya podemos admirar la gran forma en que Gómez Bolaños jugaba con el ritmo, las palabras y situaciones y que sería su secreto para el gigantesco éxito del Chavo del Ocho. A pesar de que en 2005 Capulina llegó a confesar que Viruta tenía mal carácter fuera del escenario, lo cierto es que muchos los recuerdan como un par de amigos que se admiraron mutuamente por algunos años. La separación del icónico dúo se debió a diferencias creativas y personales que surgieron a finales de los años 60, aunque, como lo explicamos en otro video de este canal, Chespirito contó su propia versión en su libro autobiográfico, donde mencionaba cómo Gaspar Enayne creció en popularidad, pero también en ambición, exigiendo más tiempo y dinero en pantalla que su compañero Viruta. Capulina siguió haciendo películas y programas de televisión con gran éxito, todos ellos enfocados en la audiencia infantil y con el paso de los años se ganó el mote de El Rey del Humorismo Blanco. Resulta curioso pensar que para algunas personas un simple apodo puede convertirse en un legado. Capulina no solo fue un nombre, fue una identidad que trascendió el tiempo y se convirtió en sinónimo de risas, alegría y entretenimiento puro. Si te ha gustado esta historia, no te olvides suscribirte para ver más contenido como este. Mi nombre es Oscar, estás en Crónicas Retro y nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal!